qué tal familia el día de hoy vamos a cocinar un delicioso arroz con pollo pero color amarillo así que familia acabo de llegar de mi trabajo recién bueno antes de llegar de venir acá me fui corriendo al mercado a comprar hemos comprado pollito arroz y pimiento pimentón alberjita choclito así que familia vamos a cocinarlo entonces pero con una hermosa hija mía me está acompañando como siempre ayudando así que desde muy pequeñita hay que enseñarle familia que nos ayude de cualquier forma a nuestros hijos así es hermosa familia entonces vamos a continuar empecemos a rayar la cebolla definitivamente a mí me encanta la cebolla rayada no me gusta aplicar así que ahí está echamos aceite echamos toda la cebolla ahí está echamos la cebolla vamos a adorar vamos a adorar la cebolla tiene que cambiar de color la cebolla y enseguida echamos ajos el ajo siempre fresco me encanta no me gusta en polvo nada pues yo mismo lo he licuado y también vamos a echar ají amarillo está echamos también un poco de cúrcuma echamos comino si tienen pimienta chévere familia hecha pero yo se me ha acabado un pimienta así que así es hermosa familia removemos y dejamos dorar como cinco minutos a siete minutos o si desean hasta diez minutos ahí está mientras vamos sellando los pollitos pequeños que hemos picado en pequeñito ahí está mira ve vamos sellándole para mientras el aderezo va adorando así es hermosa familia listo listo ahí está mi ladrez o ya se nos quiere quemar vamos a echar de choclito vamos a echar los choclos yo en este caso voy a echar los choclos primero porque porque están un poquito duro familia así que tienen que tienen que hervir primero ahí está y también vamos a también vamos a echar después la zanahoria las albergas voy a echar casi al último porque si le echas junto con la zanahoria con las otras menestras prácticamente las albergas se vuelven negra o se hacen negra así es echamos agua yo siempre he hecho calculando familia yo no estoy echando con taza nada yo siempre he hecho así calculándose prácticamente ya tengo pulso echamos sal al gusto está siempre sale al gusto si a usted le gusta bajito chévere si le gusta un poco salada igual así es hermosa familia mira ahora sí ya está sellándose los pollitos pequeños si le dicen así dobladito chévere familia da un sabor delicioso y una cosa es echarlo el pollo crudo otra cosa es el pollo ya cuando está sellado da un sabor muy diferente así es echamos arroz también echamos los los pollitos pequeños que hemos dorado o que hemos sellado ahí está ahora sí vamos a echarle las albergitas familia casi al último cosa que se nos se hagan negra las albergas removemos vamos a removerlo ahí está que se junten todos listo listo tapamos mira familias está grañando pero hay que echarlo los pimientos o pimentón como le conocen ustedes ya vamos a echarlo pero que no se cocine mucho el pimentón familia porque cuando ya está cocinados como que es pierde el sabor entonces tienen que sonar como que las el pimentón tienen que tener un sonido cuando comes todavía como que a mí no me gusta bien cocinado así que vamos a volver a tapar y para pasar después a almorzar mientras vamos picando la cebollita vamos a hacer una cebolla ensalada de cebolla con tomate así es para acompañar ya no vamos a escuchar papá no vamos a echar crema nada también así que vamos a comer así que las cosas también ahora están caritas familia así que vamos a tratar de ahorrar ahí está picamos yo voy a picar a mano familia a veces muchos dicen hay pobrecita no tienen tabla o no no si tengo familia lo que pasa yo estoy acostumbrada acostumbrada a picar en mis manos y más rápido así es así es hermosa familia vamos a hacer una rica deliciosa ensalada ahí está ya salió ahora sí vamos a pasar a servir porque ya fabrizio también como él siempre almuerza más temprano que todos que todos mis hijos él es el primero para que va al colegio ahí está mira cómo nos salió si ustedes echan más verdura hecha más pollo chévere familia va a salir más delicioso echan te pueden echar también este un más alberjita hay mucho brócoli ahí está mira familia está que delicia ahora sí echamos ensalada a disfrutar familia a disfrutar en realidad está delicioso también estamos tomando un delicioso agua no 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 de linaza así que preparan los familia está delicia gracias papito a dios gracias señor en el nombre de jesús poderoso señor por la bendición por este grito dios padre mío gracias papito a dios en el nombre de jesús amén así que sin más que decir a comer está tan riquísimo en la grande milla sonido no me escuchan nada familia yo me quedo almorzando mi delicioso almuerzo que dios me la bendiga a cada uno de ustedes yo paso a despedir este robercito así que familia dios me la bendiga chao chao yo voy a seguir comiendo gracias Gracias por ver el video.